En el marco de la sexta exposición internacional de importaciones de China, Chile ha alcanzado un acuerdo con el brazo logístico de China Eastern con sede en Shanghai para la exportación de salmón al mercado chino. En anteriores ediciones de la CIE, Chile ya selló acuerdos similares para la exportación de cerezas, uno de los productos chilenos más populares entre los consumidores chinos. El país sudamericano espera poder seguir aprovechando las oportunidades que brinda su participación en estas expos, así como su posición estratégica en Shanghai. China es el principal destino de las exportaciones de cerezas y ciruelas chilenas, según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile. El país latinoamericano es de hecho el segundo mayor proveedor de flora fresca de China, un logro alcanzado gracias a la firma de acuerdos fitosanitarios al uso de plataformas globales como la CIE y a la presencia de decenas de firmas chilenas en Shanghai, desde donde trabajan para abrirse paso en el vasto mercado chino. En el sentido que hay un primer acuerdo entre China Eastern y la empresa productora de salmón chilena Austral Chile, por el cual China Eastern va a comenzar una labor de promoción de salmón chileno en un proyecto que está diseñado a tres años. Respecto de los berries, tenemos un incremento de producción de arándanos, que es otra de las frutas que nos interesa dentro de la línea de los berries, que nos interesa poder traer, porque tenemos una gran producción, una buena variedad de arándanos, y que pensamos que eso podemos traerlo con precios eventualmente inferiores a los que se ven en el mercado hoy día, tanto en Shanghai como en Beijing. Siempre la ciudad de Shanghai ha sido un eje central del comercio entre Chile y China. De hecho, la gran mayoría de empresas chilenas instaladas en China están localizadas aquí en Shanghai. Tenemos del orden de más de 65 empresas chilenas instaladas aquí en Shanghai, y desde donde hacen sus vinculaciones comerciales con otras provincias de la zona. Chile ha participado en todas y cada una de las ediciones de la CIE, evidenciando su compromiso con esta plataforma global y con la ciudad de Shanghai, un importante puerto de entrada para bienes agropecuarios chilenos y sede de numerosas firmas provenientes del país austral. El año que viene, Chile no faltará a su cita con la CIE, al mismo tiempo que Shanghai seguirá abriéndole sus puertas a Chile. Wenxian, CGTN, en español, Shanghai.